Continuamos en el Salón del Manga de Andalucía y no sé si os acordáis del primer capítulo del Japan Weekend de Granada donde estas tres, estas cuatro muchachitas salen con sus distintos cosplays como estáis viendo, pero hoy, 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 hoy están con otros cosplays distintos, ¿no? Por supuesto ¿Por qué habéis cambiado? ¿Por qué habéis decidido venir a este Salón del Manga con otros cosplays? Hombre, lo primero es porque ya que vienes, ¿no? Pues te haces uno distinto y te lo curras para que la gente diga Ok, Cuchi, ¿cómo aprendes a hacer cosas? Y porque este merece la pena hacerse alguno un poco más complicado y más llamativo Bueno, primero, vamos a ver de qué vais cosplayeados, a ver, ¿cuál es tu vuestro cosplay de hoy? Yo voy de una cantante, se llama Kiari Pamiu Pamiu y la canción es Sukema Sukeru, a una cantante que está como una cabra y sus videoclips son muy raros y aquí ya se puede ver que es muy rara Bueno, ¿y tú cosplay de qué vas? Yo del anime Blarro Shooter y del personaje Chariot Mirá, mirá el cosplay que es bien conseguido con la corona y todo, que parece la estatua de libertad y mirá estas botas increíbles que no sé si te cuesta mucho trabajo andar con ellas Pues se me escurren bastante, con lo cual es muy incómodo, pero es también más o menos Bueno, ¿y tú de qué vas cosplayada? Cuéntame Pues del mismo anime que ella y de The Earth Master, todo el día enfrentado ella y yo ¿Y tú? Yo voy de Ring de Fates Night Night El tuyo es más facilito, ¿no? Sí Bueno, contarme, ella me acaba de decir que hay que venir en cada evento con un cosplay distinto El tuyo, el tuyo es que no vea, el tuyo tiene mérito Ay, muchas gracias No, pero lleva ya preparado desde el tiempo, o sea, lleva su trabajo Bueno, habéis visto ya en internet en el vídeo anterior que os subís ¿Y qué os parece? Muy guay Habéis hablado muy bien, ¿eh? Oh, gracias La improvisación Bueno, ¿qué os ha parecido este salón del manga de Andalucía? Realmente ha estado muy bien todo el salón Creo que lo único que ha estado mal ha sido la organización del concurso cosplay porque empezaba a las 6 y a las 7 todavía no había empezado el concurso o sea, un poco, una hora saltada, pero por lo demás ha estado perfecto Yo le pondría un 9 Ajá ¿Y tú qué opinas? Pues que el tema de stands y todo eso está muy bien, pero lo mismo Falta siempre el concurso cosplay Sinceramente, la organización es como... sobra tiempo, o falta tiempo siempre Bueno, ¿la gente ha reconocido vuestro cosplay? Pues sí, en la mayoría, sí Por lo menos Vamos, pues vayas todas juntas, ¿no? Sí En plan piña ¿Y el tuyo lo ha reconocido la gente? Sí Porque es una serie muy conocida, así que todo el mundo dice ¡Oh, tú vas de esto! Bueno, ¿y cuál es el cosplay que más te ha gustado del evento de hoy? Uf, es que en este salón precisamente hay unos cosplays que son muy buenos pero la mitad o la mayoría no se presenta al concurso de cosplay cosa que no entiendo pero todo, es que no puedo elegir ninguno todos son preciosos y muy bonitos y muy bien conseguidos ¿Y ustedes no van a presentar el concurso? No No ¡No! ¡Cuántos es lo que ella dice! ¡Exacto! Que hay cosplays muy buenos como el vuestro y no sabéis presentar el concurso, no lo entiendo ¿Por qué? Es que yo pensaría que tendría que hacer una pasarela más que un concurso también estaría el concurso donde la gente se curre la actuación y la pasarela porque no todo el mundo quiere actuar Bueno, pues aquí con ella, que ya son famosas en el canal de Sete Fernández no es la primera vez que sale vamos a despedir este vídeo ya sabéis, si os va a gustar el vídeo, suscribirse al canal Sete Fernández y si tenéis alguna duda con este personaje pues podéis comentar aquí abajo, ya sabéis aquí os dejo con ella un saludito ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Nos vemos!